Ah, un Fiatronos, que supuestamente está en un remis. Y tiene todo el impacto frontal y el muchacho está despedido. Así que también tengo que verificar ahora cuando venga el médico de PDI a ver si tenía puesto el cinturón de seguridad. Pero acá el tema de la dinámica es quién invadió el carril. Digamos, básicamente que no lo... La fiscal, mencionando un poco los detalles del siniestro vial que se registró, dijimos un conductor de unos 30 años... ¿Qué es lo que nos puede decir acerca de lo que ha ocurrido? Bueno, imagínense que recién llego y ni siquiera todavía está gabinete científico acá, con lo cual, bueno, el único dato objetivo que les puedo brindar es que aparentemente fue un impacto frontal. De hecho, el vehículo menor, que es un vehículo destinado a remis, tiene todo el impacto en el frente. Y bueno, y el camión, todavía no puedo determinar la zona de impacto en el camión porque estoy esperando a los peritos de policía científica. Sí, aparentemente, alguno de los dos, que todavía no lo tengo eso hasta que no llegue policía científica, invadió el carril de circulación. Había, en principio, un rumor de una supuesta declaración del camionero que habría dicho que el vehículo se metió debajo del acoplado. Miren, eso yo no lo puedo confirmar, le vuelvo a repetir, hasta que llegue policía científica con los peritos mecánicos y planimetría, que es quien me va a confirmar cómo fue la dinámica accidental. ¿Hay una persona fallecida ahí, doctora? No está despedido del auto, ¿no? Mire, estoy esperando gabinete con el médico legista, que una vez que llegue el médico legista va a ser cuando tomemos todos los datos de la persona fallecida. ¿Es de la localidad de Rolán? El camionero no, es de la localidad de Godequen. La persona que manejaba el remis todavía no tengo mayores datos hasta que llegue el médico legista y podamos hacer el acta de levantamiento de cadáver. ¿Era un remis de la ciudad de Rolán? No, era un remis porque está la chapa del remis en el auto, pero no sé de qué localidad porque no voy a tocar nada hasta que llegue policía científica. ¿Una sola persona iba en el remis? Una sola persona, sí, que es la persona fallecida. Doctora, depende de lo que será todo el peritaje, saber si lo que habría dicho el chofer del camión es como lo dijo. Exactamente, ahora cuando llegue policía científica, siempre por eso el fiscal está en el lugar del hecho, policía científica es quien establece a través de planimetría, periciales mecánicas y todo, cómo fue la dinámica accidental. De hecho aquí, uno de los dos invadió el carril de circulación. Si fue el camión, será responsabilidad del camión. Si fue el auto, será responsabilidad de la víctima. ¿En sentido de los vehículos, doctora? Venía en sentido contrario, aparentemente. Aparentemente, no puedo determinarlo todavía hasta que no tenga las pericias. ¿El camión iba sentido a la autopista Rosario Santa Fe y el auto hacia la Ruta 9? Aparentemente sí. ¿Y el conductor del automóvil salió despedido del auto, por lo cual no llevaría el cinturón de seguridad? Bueno, salió despedido, pero el impacto es muy violento. Entonces está todo en la parte frontal del vehículo destruida. Entonces, bueno, ahora cuando llegue el médico de policía científica y los peritos me van a poder decir si efectivamente tenía o no cinturón de seguridad, porque cuando tienen cinturón y hay este tipo de accidentes queda la marca en el tórax.